Música Porque yo soy la guía de la comuna La guía Ah, estas guías Si Yo les explico todo lo que pasó en la comuna Yo los traigo en las mejores partes Música 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 ¡Gracias! ¿Eres gay o qué? ¡Gracias! ¿Qué tal? Bien o no? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. ¿Cómo te parece? Medellín. ¿Cómo te parece Medellín? Me encanta. Muy lindo. Sí, mi seguridad favorita. Sí, siempre. ¿Ahora? Yo ya tengo. ¿Y tú quieres una? ¿Cuánto vale? Cinco. Un pequeño. ¿Cuál es siete mil? ¿Siete? Es mucho dinero. No, grande. No, la pequeña. No tiene pequeña. Cómprate una ahí. ¿Dónde vienes? Suecia. ¡Oh, Dios mío! Están muy locos. ¿Yo? ¿Por qué? Están locos. ¿Cómo? Cómprate dulce de besa. ¿Cómo? ¿Cómo? No. 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 ¡Los veces se trima por unas o van a bailar un poco! ¡Los veces es un grupo de turismo! ¡Nos también es un grupo de turismo! ¿Alabas? ¡Los campiablanos! ¡Los campiablanos! ¡Los campiablanos! ¡Suscríbete! 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 y 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 Hey, where are you from my friend? Who saw this? Hey, where are you from? Turquia Turquia España Espanolico I really like the graffitis around here El de Pamenco The El de Pamenco The El De Pamenco The El De Pamenco I can't wait for lunch They're so good They're excited to take some pizza I'm going to eat the corn The Euronico You love it You look at the El De Pamenco We're gonna get to the El De Pamenco You're good No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no.